Hime, 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 h Aquí estamos 2 loco, 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 aquí estamos 2 loco, 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 activos del 28, activos del 28. Aquí estamos 2 loco más loco que un loco, quitamos 2 loco más loco que un loco a mi no me haga pa' que este que yo si estoy loco. A mi no me hagas paquete que yo si estoy loco Yo vaya a lo loco con el caco con un coco Aquí estamos todos locos 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 y estoy alosado aquí estamos todos locos activos del 28 activos del 28, activos del 28. Ya, que lo que, me llegaste a esta vaina, que hay el químico, en mi habitación estudio, no muecas, no mochilas, Friday, de los homies, Donald Trump. Ya, ya, llégale, llégale, ya, ya, llégale. Aquí estamos tos locos, 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 Aquí estamos tos 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 locos, 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 activos del 28, activos del 28, activos del 28.